Gracias, señor presidente. Señorías, para cerrar la sesión de hoy, el Partido Popular nos trae una proposición que yo he llamado bipolar. Una proposición que, leyendo el título, parece que viene a hablar de cómo potenciar la contratación indefinida, cosa que a mí me ha extrañado, la verdad, que mucho. Pero resulta que la sorpresa me duró poco. Me duró el tiempo de leer dos o tres líneas de la proposición y ver que, en realidad, el Partido Popular lo que venía a decir es que… Señor, un momento, señora Franco. Por favor, silencio. No me gustaría tener que pedirlo cada cinco minutos e interrumpir al orador. Gracias. Continúe, muchas gracias. Decía que la proposición, en realidad, leyendo dos o tres líneas más, lo que viene a decir es que hay que seguir subvencionando a las empresas en vez de crear realmente contrato indefinido. Señores del Partido Popular, les voy a revelar una cosa. Ya existen bonificaciones a la conversión de contratos temporales en contratos indefinidos. Les recomiendo que se den una vuelta por la página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y miren algunas propuestas, como por ejemplo la del programa de fomento de empleo o la del mal llamado contrato de apoyo a los emprendedores. De hecho, según el INE, el coste laboral registra en las últimas semanas la mayor caída de los últimos cuatro años. Mienten ustedes cuando dicen o cuando insinúan que contratar a trabajadores por tiempo indefinido sea caro. Verán, nuestro país desde la década de los 70, de los 80, viene sufriendo lo que hemos llamado la cultura de la temporalidad. Una cultura de la temporalidad que nos lleva a que incluso hoy en día la tasa de temporalidad de España sea una de las mayores de la Unión Europea, solamente por debajo de Polonia, con un 26% de temporalidad que tenemos en España. Además, las últimas reformas laborales se han demostrado totalmente ineficaces. Y les doy otro dato. Hoy en nuestro país, más de nueve de cada diez nuevos contratos son temporales. La única forma de incentivar la contratación indefinida y, por tanto, el empleo estable es dotando de causas a la contratación temporal, no solo subvencionando a las empresas para que realicen contratos indefinidos cuando, además, la indemnización por despido la han abaratado. No está de mal ayudar a los empresarios. Pero la mejor forma de ayudar a los empresarios y, a la vez, de promocionar empleos estables no es sacándose de la chistera otras modalidades de bonificación, sino con políticas anticíclicas que permitan a la economía crecer, a las familias volver a consumir y, por tanto, a las empresas y a los empresarios volver a producir y, por tanto, vender. Llegados a este punto, les formulo una pregunta muy sencillita. ¿Para quiénes gobiernan ustedes, señorías del Partido Popular? Para el IBEX 35 y para empresarios como el señor Roy, presidente de Mercadona, o como Amancio Ortega, que es el propietario de Inditex. O para los autónomos, para las pymes y para los trabajadores y trabajadoras que no llegan a final de mes. Tienen ustedes que elegir. La proposición que hoy nos presentan tiene, además, nefastas consecuencias para la Caja de la Seguridad Social. En un momento en el que el fondo de reserva de nuestro sistema público de pensiones no va a dar ni para la paga extra de Navidad de este mismo año y que, además, según la AIREF, la Caja de la Seguridad Social se le prevé un déficit de 20.000 millones de euros. Para finales de este año, ustedes lo que están proponiendo es reducir ingresos para la Seguridad Social. Y así lo único que vamos a conseguir es que las pensiones públicas no sean sostenibles y van a ustedes conseguir su objetivo, que es que las pensiones sean un negocio para las grandes empresas y para las grandes bancas de nuestro país. Lo que hoy nos proponen, como decía, es totalmente irresponsable y solo nos va a llevar a seguir siendo la cafetería de Europa. Para fomentar la contratación indefinida, le propongo varias medidas, como reformar el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, acabar con los contratos precarios, como los que hoy en día son los que más se llevan o que han aumentado en más de un cien por cien, como los contratos de una semana o de un solo día. Establecer la nulidad para las finalizaciones fraudulentas de los contratos temporales. Suprimir el contrato de emprendedores, como ya se hizo a finales de los años noventa, con el contrato de lanzamiento de nueva actividad. E iniciar, a la mayor brevedad posible, una modificación de la ley de infracción y de sanciones del orden social para adaptarla a la nueva realidad y aumentar los medios humanos y los recursos materiales de la inspección de trabajo. En definitiva, voy terminando, señor presidente. En definitiva, tengan una cosa clara. Con esta proposición no se ayuda a los trabajadores, ni se crea estabilidad, ni se mejoran los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Con esta medida se normaliza la precariedad. Pero tengan claro una cosa. Desde mi grupo parlamentario vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitarlo. Vamos a votar que no hoy a su propuesta. Votaremos que no hoy y siempre. Votaremos que no a edificar en nuestro país sobre la base del cementerio social que ustedes han creado. El empleo indefinido se fomenta poniendo barreras a la precariedad y gobernando para la gente. Muchas gracias.